Mazatlán sí está listo para recibir cruceros en este mes, considera el alcalde Luis Guillermo Benítez. Está previsto que el 24 de agosto arribe al puerto el primer crucero en más de un año de pandemia. Se trata de la embarcación Carnival, con 5.000 pasajeros a bordo. Aunque Sinaloa y Mazatlán siguen en semáforo epidemiológico color rojo, Benítez Torres dijo que continúan preparando los protocolos sanitarios a implementar, pero algo muy importante que se debe tener en cuenta es que todos los turistas ya están vacunados y en Mazatlán deberán presentar su certificado para poder ingresar a los espacios públicos. Se reúne el gobernador actual, el gobernador constitucional y el electo a platicar con la gente de los cruceros. Por supuesto, seguimos bajando, seguimos estables en casos de COVID, seguimos siendo los mejores en todo el país, los que tienen menos casos. Yo veo que sí, si cumplen con los protocolos no hay ningún problema. Todas las empresas que traen los cruceros van a exigir certificado de vacunación a los que vienen y eso nos ayuda. Se estima que el arribo de este crucero deje al municipio una derrama económica de aproximadamente 5 millones de pesos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.